ya está a ver pero porque yo no corría como caminando y que tiene un plato en la mano y quitar rápido ahora sí yo no podía correr a la llama está en la iglesia aquí está pedro ya se quedó allá llorando mira se quedó en la iglesia no sale de ahí corriendo vamos a buscar abuelo oveja el abuelo pone el abuelo abuelo por lo que yo corran con muy rápido se cambió como de nieve a ver aquí a sus y cebra sus y cebra es que lo que pasa que ellos se quedan quietos para que tú te vayas corriendo yo le cogí la comida al abuelo entonces cada uno persiguen a los que tienen su comida yo creía que los otros lo único que persigue a que no es yo le robé al abuelo yo le robé al abuelo al abuelo al abuelo ay ya me está persiguiendo al abuelo ahí todavía viene el otro de mí y me agarró y me comió yo estaba corriendo por vivir y ya me mataron sí aquí está zorro ah las almas son cuando viene el malo el malo malote sí 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 nada por el cerdo abuelo cerdo abuelo vamos a hacer abuelo que yo le robé al abuelo abuelo dale el botoncito donde está un personajito de corriente sí, ya dale, corre, corre, corre pero yo no puedo correr por ti o si yo estoy corriendo por mi vida ve, está al río, al río ellos se meten al río, claro claro vamos a buscar ah, pero se quedó ahí la cebra cuando yo le cogí corre, corre corre, corre correle, gordo ay, me está persiguiendo la cebra ahora yo voy a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te voy a dejar matar! ¡Déjate morir! ¡Déjate morir! ¡Para que te muera del mismo lado! Porque luego tú se me va ¿Verdad? Cuando yo te voy a buscar ¡Ah! Que cuando tú corres te dan los puntos ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! Vamos a buscar Vamos a buscar el cerno ¿Dónde estás tú? Voy a buscar dinosaurio A ver si lo puedo En la casa de la... Ahora... Ahora sí le corto ¡Ah! Ahí viene Apacelito Vienen todos corriendo ¿Y por qué vienen todos corriendo? ¡Ah, sí! Porque viene el malo, eh! ¡Ya me viene la mía persona! ¡Sí! ¡Ay! Entonces todos corren Todos le corren al malo, eh! ¡Dinosaurio! ¡Ya, ya voy! ¡Adeléjate! ¡Qué. ¡Vale! ¡Ya! ¡Ya no vire! ¡clipito! Ya lo veo Ya lo veo, jefe, jefe mejor de hacer el c 됩니다 alximo alismé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Puesоном cuánta! ¡ het package 씨, ¿Cuál es tu juego? No puedo jugar Por aquí hay muchas... Ah, y un supermercado también Me atrapó mamá perdido y papá perdido Me atrapó, ya tengo fe de comida Fe de nuevo No, primero tengo algo